Por acá continuamos con más porque entramos en un espacio que nos encanta, que es el espacio de los emprendedores. Para nosotros siempre es un gusto, pero bastante grande, poder compartir con ellas esa creatividad y ese talento que han mostrado durante este tiempo de pandemia y otras que lo tienen desde hace muchísimo tiempo y que tienen la oportunidad de compartirlos en vivo y en directo aquí con nosotros. Y en esta ocasión tenemos a nuestras invitadas, ellas son Alex Vázquez y Diana González. Buenos días, mis reinas, bienvenidas a Mujer. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hola Sara, muy bien, gracias por este pequeño espacio en el programa. De verdad aquí estamos muy felices de poder mostrar nuestro pequeño emprendimiento. Y nosotros contentos, por supuesto, de tenerlas a ustedes aquí para que nos conversen de ese emprendimiento. Vamos a entrar en contexto de inmediato y se trata de que ustedes son artistas de flores de papel, o sea, crean flores de papel. Háblennos de esos shadow box, como bien les están llamando, para empaparnos más. Ok, bueno, las florecitas las hacemos mediante una máquina. Ella nos imprime el molde y lo que nosotros hacemos es enrollarlas una por una para así hacer el diseño que nos soliciten los clientes. Ok, a ver, nos están mostrando. Miren esta belleza. ¿Cuentan con ese tamaño en particular o tienen varios tamaños? Son diferentes tamaños, ya depende como del modelo que quiera el cliente y el diseño, pues. Dime algo, como para comprender un poco. Ustedes compran todo lo que es el material en distintos colores. ¿Cómo es el tema de ir creando la forma? ¿Es a través de moldes? ¿Cuánto tiempo les puede tomar eso? Bueno, sí, hay diferentes tipos de moldes de flores. Crear un cuadro puede estar llevando más de 30 flores y nos lleva como de 3 a 4 horas realizar el shadow box según la complejidad del diseño. Porque solamente no hacemos, rellenamos el cuadro de flores, sino que podemos crear algún tipo de diseño especial. Hemos creado en la web o en el Instagram. Pueden ver los distintos... Diseños. Shadow box. Diseños, diseños que hemos hecho, sí. Es algo muy detallado, muy personalizado. Cada cuadro es súper personalizado. Se habla con el cliente, qué es lo que quiere. Hay que buscarle lo que quiere el cliente, es muy romántico, es muy chévere. O sea, es algo que tienes que tener una afinidad con el cliente. Cuando un cliente te llama para hacer un cuadro, lleva un sentimiento que tienes que expresar en ese cuadro. Así que tratamos de captar eso del cliente y se lo plasmamos. Nada, la satisfacción de que al cliente le encanta y hemos tenido buena aceptación. ¡Qué hermoso! Y sobre todo más porque estamos en el mes del amor. Me parece un excelente detalle para compartirlo y para tener con esa persona especial. Háblenme de los cuadros. ¿Tienen distintos tamaños de cuadros? ¿Cómo son enfocados? No sé si logramos tener el Instagram, sino... ¿No? Ok, bueno, vamos a hablar un poquito entonces de más o menos los tamaños de los cuadros que ustedes realizan para que las personas que están en casa viendo el programa pues tengan una idea de lo que pueden solicitar. Y bueno, los tamaños tenemos disponibles 8x8, 8x10, 12x12 y 11x14. Este que tenemos aquí es un 8x8. Es un modelo con un corazón y el fondo así con rayitas. Este lo tenemos de promoción para el Día de San Valentín. ¡Qué hermoso! Ustedes lo entregan así, tal cual lo estamos viendo. Bueno, lo empacamos bien bonito y le ponemos una florecita. O sea, la florecita depende del color que nos pidieron. Se lo ponemos afuera con una tarjetita, todo bien bonito. Personalizado. Y tenemos para San Valentín, que dice, You are my favorite person. ¡Guau! ¿Y qué otro tenemos? Miren esta taza. Unas tazas, unas tazas personalizadas también. Este es nuevo, este es de este año. Para San Valentín y para cualquier día de fecha del año, algo especial. Se le coloca una frase especial, la que desees, en la taza. Y la forramos bien bonito, todo que vaya bien detallista, que la persona que vaya a recibir el regalo se sienta ¡guau! Y sobre todo, son flores que no se marchitan. Recibes unas flores que las vas a tener siempre, y la puedes ver siempre, no tienes que tirarla. Así que, este... No hay que preocuparse por regarlas, darles ese cuidado que amerita. ¡Qué belleza! Me encanta el talento que ustedes han mostrado y sobre todo la creatividad de realizarlo también en una taza que de hecho la puedes... Bueno, ya después me imagino que la podrías utilizar también porque está personalizada. Es la idea, me imagino. Es la idea. Sí, la idea es que puedas después quitar las flores y puedas utilizar tu taza. Es una taza que puedes también poner en microondas, es una taza especial. Excelente. Vamos a repetir entonces las redes sociales o algún contacto que puedan tener los televidentes para poder hacer su pedido. Si tienen que hacerlo con algún tiempo de antelación, es importante. Mencionen la cuenta para que puedan tomar nota. Claro, el Instagram es arroba theartboxpty. Los pedidos se deben hacer con 7 días de anticipación, ya que nosotros vivimos en la playa y vamos solo una vez a la semana a la ciudad para hacer las entregas. Y nos pueden contactar también al celular 6227-7578. Buenísimo, buenísimo. Entonces vamos a repetir la cuenta theartboxpty. Para que usted lo siga en Instagram, pueda hacer su pedido ya y aproveche para tener ese detalle especial con esa persona en San Valentín. Claro que sí. Felicidades, Diana y Alekis. De verdad, un gusto contar con ustedes y ver ese hermoso talento que tienen. Mucho éxito. Y bueno, pues por acá las esperamos pronto. Un abrazo grande para ustedes. Cuídense.